Tu eterna sonrisa siempre nos iluminó el camino a la victoria Tus saltos lograron que ganáramos el respeto de antaño Tu candidez y humanidad hizo que te respetaran en cualquier lugar del mundo donde llevaste con orgullo nuestro tricolor Siempre recordaremos que cuando tus piernas y cabezas no podían más, el amor por la patria hacía el resto Tu ejemplo como ser humano fue siempre nuestra inspiración Y ahora nuestro homenaje para ti será levantarnos para saltar todos y rendirte el honor que llevarás por siempre Ser nuestro eterno capitán Por siempre Capi ¡Suscríbete al canal!